Hazme un palacio cerca de Cristo Dile a los ángeles que pronto iré No importa cuándo yo ya estoy listo Con tal que cerca de Cristo esté No tengo riqueza ni reino mundano Pero allá en el cielo un celeste hogar Voy a prepararme hecho por su mano Donde por siempre yo viviré Hazme un palacio cerca de Cristo Dile a los ángeles que pronto iré No importa cuándo yo ya estoy listo Con tal que cerca de Cristo esté Hazme un palacio cerca de Cristo Dile a los ángeles que pronto iré No importa cuándo yo ya estoy listo Por tal que cerca de Cristo esté No tengo riqueza ni reino mundano Pero allá en el cielo un celeste hogar Voy a prepararme hecho por su mano Donde por siempre yo ya estoy listo Donde por siempre yo viviré Hazme un palacio cerca de Cristo Dile a los ángeles que pronto iré Dile a los ángeles que pronto iré No importa cuándo yo ya estoy listo Yo ya estoy listo Con tal que cerca de Cristo esté No importa cuándo yo ya estoy listo Gracias.